Oye, en Te Digo Moisés, ¿eh? ¿Quién has ido? ¿Otra vez? Pero, ¿esto crees? ¿Has ido tú? Fábricate tu propio Olaf. Diviértete creando esta manualidad con materiales súper baratos y fáciles de conseguir. Sorprende con un regalo original que podrás hacer en el mismo día. A continuación en Te Digo Cómo Se Hace. Te Digo Cómo Se Hace. ¡Express! Y estos son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Silicona termofusible, arroz, goma eva marrón y blanca, boli, esterilla, calcetines tobilleros, cuerda fina, ojos de muñeco, tijeras y cartulina naranja. Para empezar, cogemos uno de los calcetines y le cortamos la parte de la goma elástica. Estas dos partes las guardamos para más tarde. Ahora, utilizando las plantillas que os dejamos en la descripción, cortamos los trozos que se muestran que hemos sacado de una esterilla. Y seleccionamos la parte rectangular más grande. Los otros de momento también los guardamos. Esta pieza hay que doblarla de esta manera para seguidamente aplicar silicona en la unión. Y posicionamos bien antes de que se enfríe. Quedándonos así. Con el rectángulo más pequeño, hacemos exactamente lo mismo. Lo enrollamos y pegamos por la unión. Y nos tiene que quedar así. La siguiente pieza será la cabeza y la doblamos de esta manera. Esta también la pegamos por la unión. Esperamos sujetando hasta que pegue. Y así nos queda. Doblando esta parte ya podemos ver que va cogiendo forma. Si nos fijamos, nos queda esta pequeña lengüeta. A esta le vamos a pegar otro par de piezas. Aplicamos silicona por esta parte y por el interior como se muestra. Y empezamos pegando la más grande de las dos. La doblaremos de esta manera. Sujetándolo hasta que esté bien pegado. Y este es el resultado. Con la otra pieza haremos lo mismo. Ponemos la silicona y pegamos encima de esta última. De igual manera sujetamos hasta que pegue bien. Y ya tendremos la parte de la cabeza terminada. Volvemos al calcetín que cortamos al principio para empezar a montar. Lo hacemos con la pieza más grande. Y la metemos hasta el fondo. Una vez hecho esto, abrimos de esta manera y echamos arroz hasta sobrepasar la pieza interior. Después cerramos y como vemos, sobra por los dos lados. Dando así una forma más redondeada. El siguiente paso será cerrar esta parte y lo haremos con el hilo. Le damos un par de vueltas y hacemos un nudo. Después cortamos lo que nos sobra con las tijeras. Y este es el resultado. Para continuar vamos a meter igual el otro trozo más pequeño. A este también le pondremos arroz, pero con cuidado de que no se meta entre el calcetín y la pieza. Después cerramos de la misma forma. Con la cuerda damos un par de vueltas y hacemos un nudo. Ahora ponemos silicona en la parte del nudo por todo el alrededor. Para después aguantar presionando la parte de arriba con la de abajo, de manera que el hilo quede escondido por dentro. Una vez hecho esto, cortamos lo que nos sobra por arriba y nos vamos al otro calcetín. A este le vamos a cortar por la parte del elástico. Haremos un segundo corte por la mitad por donde se indica, quedándonos así. Ahora vamos a introducir la pieza que va por dentro. Que irá de esta manera. La metemos y una vez que la tenemos en la posición, ponemos silicona por la parte interior. Y vamos metiendo el calcetín de esta manera. Hasta dejarlo así. Con la parte de arriba lo mismo. Ponemos silicona por el interior. Y vamos remetiendo. Con esto hecho, al cerrar esta parte ya podemos ver cómo se está quedando la cabeza. Antes de pegar, medimos, ya que dejaremos que sobresalga por encima un poco. Después aplicamos silicona y pegamos en esta misma posición. Una vez pegado nos queda así. El siguiente paso es unir la cabeza con el cuerpo. Para eso tenemos que introducir el nudo que nos quedó en el cuerpo dentro de la cabeza. Una vez dentro, aplicamos silicona por donde se indica. Para que así, al pegarlo, se nos quede el pegamento por dentro. Y todo de una pieza. Ya lo tenemos preparado para ponerle los adornos que terminarán de darle la identidad de Olaf. Lo primero que le vamos a poner son los ojos. Colocamos donde van a ir. Y cuando estén en el sitio correcto, los quitamos para marcar la sombra azul que tiene el original por debajo. Haciendo esto, le damos efecto de profundidad. Después volvemos a colocarlos y los pegamos con silicona. Y este es el resultado. Las siguientes piezas que hay que poner las obtendremos de las plantillas. Los pelos, las cejas y los brazos los haremos con goma eva marrón. El diente será doble para darle más grosor. Y lo hacemos con goma eva blanca. Los botones los haremos recortando tres círculos de la esterilla. No tienen por qué ser perfectos. Y los pies los haremos con el elástico que cortamos anteriormente de los calcetines. Comenzamos a montar por las cejas. Aplicamos silicona y pegamos. La otra ceja la pegamos de la misma manera en el lado contrario. De esta manera conseguimos algo más de expresión en la cara. Seguimos con los brazos. El palito más corto de la mano va hacia delante. Ponemos silicona por el interior y pegamos. Con el otro brazo repetimos la misma operación. Si todo va bien, nos tiene que quedar de esta manera. Turno para los tres pelos. Estos simplemente van en línea en forma de diadema. Ponemos un poco de silicona en cada uno por la base y listo. Seguimos con el diente. Para darle más grosor, pegamos las dos partes una encima de la otra. Cuando haya pegado, le ponemos un poco más de silicona y posicionamos en el centro donde se indica. Esta pieza es clave para darle un poco de pinta de tontico a nuestro personaje. Seguidamente pegamos los botones. Esto lo haremos a ojo. Centrando el primero con el segundo y torciendo un poco el tercero. Y así se nos queda. Lo siguiente será la nariz. Con la cartulina naranja empezamos a enrollar desde una punta hasta conseguir un cucurucho. Y una vez lo tenemos, aplicamos silicona y lo pegamos para que mantenga la forma. Tiene que quedarnos más o menos así. Y para darle más forma de zanahoria, lo arrugamos un poco. Ahora medimos a la distancia que nos parece bien y cortamos a partir de ahí. Lo haremos en diagonal, dándole un poco más de ángulo al corte. Una vez lo tenemos, aplicamos silicona y lo pegamos en esta posición. Para terminar, hacemos las patas. Cogemos uno de los elásticos de los calcetines y lo enrollamos de esta manera. Después aplicamos silicona en el final para que no se abra. Y pegamos. Esto también lo hacemos con la otra pata. Con las dos hechas, las pegamos en la parte baja del muñeco. Poniendo las juntas y dejando en la unión el final de cada una. Y así ya tenemos terminado nuestro Olaf, una manualidad que podremos regalar o hacer para nosotros mismos con materiales súper baratos y fáciles de conseguir. Hasta aquí el video de hoy, no olvides apoyarnos con tu like y nos vemos en el próximo. El juego de las pistas. En uno de los fotogramas de este video hay escondida una pista con una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en Twitter con el hashtag que se te indica. A continuación desvelamos la solución al juego de las pistas del programa anterior, que se encuentra escondido en el minuto 3 con 4. Y es... En nuestro video de Trapillo Recicla Camisetas, algo cruza la pantalla a toda velocidad. ¿Qué es? Y el comentario ganador del juego ha sido el de... ¡Zai! Un saludo y gracias por participar. Y ahora os dejamos con los canales recomendados de esta semana. El primer canal que os queremos recomendar es el de No Solo Magia, donde José y Jairo os enseñarán trucos de magia, acertijos, juegos de bar y demás ingeniería social. Todo esto con un toque de buen humor. En No Solo Magia también podréis encontrar los locos y divertidos retos de Jairo. Desde Te Digo Como Se Hace os recomendamos este canal. El siguiente canal que queremos que conozcáis es Con 5 Duros, donde Néstor, el friki del arcade por antonomasia, consigue terminar con un solo crédito cientos de clásicos de arcade de salón. Además de mostrarnos su habilidad como jugador, Néstor nos proporciona un montón de información, trucos y consejos para poder completar los juegos. Si te gusta el arcade, no te puedes perder este canal. El tercer canal que os queremos recomendar es el de SergioDLDZ. En este canal podéis encontrar efectos y trucos de magia, todo explicado de una manera sencilla para que podáis practicarlos. En el canal de SergioDLDZ también podéis encontrar entrevistas con un montón de youtubers relacionados con este apasionante mundo. Y por último queremos que conozcáis el canal de Chindas12, donde podéis encontrar todo tipo de proyectos caseros. Desde experimentos, armas caseras, trucos de supervivencia, curiosidades y mucho más. Si eres curioso, este canal te va a encantar. Desde Te digo como se hace, recomendamos a todos visitar el canal de Chindas12.